¿En qué puedo ayudar? ¿Tienes alguna noticia? Tienes otros asuntos que atender, ¿verdad? En verdad, es algo sencillo estrellarse contra un planeta, ¿sabes? Mi gente ya lo ha hecho antes, al menos dos veces. Soy una con la luz, y la luz está conmigo. ¿Quieres saber cuál es mi oscuro secreto? Veo gente muerta. ¡Es broma! Bueno, no es secreto. Pero, nosotros los Draenei vemos gente muerta todo el tiempo. Ojalá la bonificación de joyería de mi gente funcionara en gemas y fragmentos. No me enoja que no me hayan invitado a unirme a la Orden de Clase Paladín. O que todos hayan volado a Argus sin mí. ¡No! ¡No me enoja en absoluto! No es como si después de todos nuestros esfuerzos en Draenor, la Legión nos invadiera de todas formas. O como si quedara atrás mientras todos se unieran al Ejército de la Luz para luchar contra nuestro mayor enemigo sin mí. ¿Puedes imaginarte si eso pasara? ¡Estaría furiosa! ¡Ah! ¡Aprender cómo utilizar el Poder Sagrado eficazmente puede ser complicado. Requiere una mente... ¡Lúcida! ¿Ah? ¿Ah? ¿Alguna vez has estado en Farallon? Es un lugar tan hermoso. Siento pena por todo aquel que no haya podido viajar allí. ¡Qué desafortunado sería huir acerca de sus maravillas sin poder tener siquiera la oportunidad de verlas con tus propios ojos! Bueno, no importa. Te enviaré una selfie la próxima vez que esté ahí. ¡Odio que las personas se burlen de mis pezuñas! ¡O de mi cola! ¡O de mis cuernos! ¡Realmente me encabrona! A veces, mientras estoy despierta de noche, me pregunto... ¿Cómo llamaban los orcos a Draenor antes de que los Draenor le dieran su nombre? Es algo que me hace pensar. ¿Estoy dedicada a la protección de mis aliados? ¿O solo me vengo de nuestros enemigos? En verdad, no me importa mucho lo que otros piensen. Mira, realmente aprecio que la Alianza nos haya ayudado contra la Horda de Hierro. ¡De verdad! ¡Pero los precios de las viviendas en Valle y Sombra Luna están por las nubes! ¡Y esa fortaleza está ubicada en terreno de primera! ¡Oh, genial! Ahora se me hace tarde. Si quiero volver a la batalla, tendré que mover mis pezuñas. El profeta aún nos guía. Debemos mantenernos atentos. Los naru no se han olvidado de nosotros. Este reino necesita nuestra ayuda. ¡Protegeré a mi gente! No hay poder más fuerte que la esperanza. Hay mucho por hacer. La fe me guía. Ahora es el momento. ¡No les tenemos miedo! ¡La luz guía mi mano! ¡Es hora de hacerles frente! ¡Sean juzgados por la luz! ¡Lucharé hasta el fin! ¡Cripta! ¡No irán más lejos! ¡Abre tu corazón a la luz! ¡Recuerda las lecciones del pasado! ¡Sea amable con los menos afortunados! ¡La luz nos protegerá! ¡Crónaca y Cristor! ¡He superado muchas pruebas antes! ¿Una prueba de fe? ¡Acepto! ¿Hay duda en tu corazón? ¡Pon tu fe en la luz! ¡Preferiría vivir los principios sagrados que leerlos en un libro! ¿No crees? ¡Hay un momento para rezar y un momento para actuar! ¡Hasta la paciencia de los Dranay tiene un límite! ¡Que tus días sean largos y tus adversidades pocas! Dayonis Aka ¡Saludos! ¡Es bueno verte! ¡Arkenon Poros! ¡Lo siento mucho! ¡Es mi culpa! ¡Acepta mi agradecimiento! ¡Tienes mi gratitud! ¡Impresionante! ¡Excelente trabajo! ¡La fe es mi espejo! ¡Pero la voluntad es mi arma! ¡Crónaca y Cristor! ¡En la luz somos uno! ¡Luchamos contra la oscuridad! ¡A el martillo! ¡No sé lo que tu gente ve en ti! ¡Nuestros líderes son sabios y compasivos! ¡Qué curioso! ¿Cómo hizo tu especie para evitar la selección natural por tanto tiempo? ¿De qué forma me servirás? Yo solo sirvo a la luz. Mi gente tiene una gran deuda con la Alianza. Hoy es el momento de pagarla. ¡Por la Alianza! ¡Un ser de luz! ¡Contigo a nuestro lado, sin duda obtendremos la victoria! ¡Tal vez no seas un Naru, pero tus bendiciones son bienvenidas! ¡Así que debo depositar mi confianza en un demonio! ¡Te aniquilaré antes de que puedas moverte! ¡No me hables, demonio! ¡Arreglaremos nuestras diferencias cuando finalice la batalla! ¡Tu alma reside en esta carcasa! ¡Como los vigilantes de mi gente! ¡Espero que puedas luchar como ellos! ¡Prepárate para contemplar el poder de los primogénitos! ¡Nunca antes había visto un Protoss como tú! ¿A qué tribu perteneces? ¡Tribu! ¡Sólo los Dávidos pertenecen a tribus! Además, ¿qué es un Protoss? ¡Carrosh! ¡Veo que finalmente encontraste el valor para pelear tus propias batallas! ¿Te atreves a insultar mi honor? ¡Cuando esto termine, pagarás por eso con tu vida! ¡Tú! ¡Sí! ¡Yo! ¡Una de las tantas que se encargará de que seas llevado ante la justicia! ¡Me alegra verte, Gul'dan! ¡Creí que había perdido mi oportunidad de matarte cuando escapaste por el portal como una rata cobarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué delirio! Tengo el poder que nos llevará a la victoria. ¿Qué puedes ofrecerme a cambio? ¡Mi gente nunca caerá, Gul'dan! Ni ante ti, ni ante los demonios a los que sirves. ¿Crees poder dejar a un lado las diferencias con la Alianza y luchar junto a una Draenei? ¡Es por esto por lo que a nadie le agrada la Alianza! ¿Podemos luchar contra ellos de una vez? ¡Ah, no! ¡La Alianza! ¡De acuerdo! ¡Pero te cobraré el doble! Tu gente hizo su parte en la lucha de la Horda de Hierro. Ahora yo haré mi parte. Bien dicho, guerrera divina. ¡Llevemos la luz a nuestros enemigos! A esto sí me puedo adaptar. ¿Crees que estás a la altura, Paladín? La devoción a la luz no es una competencia. Pero, ¿qué tiene de malo un poco de rivalidad entre amigas? Mi gente estuvo perdida también durante un tiempo. Pero logramos construir un hogar. Y sé que ustedes también lo harán. ¡Oh! ¡Qué alegrón! ¿Qué te parece si después vamos a comer dulces y pasteles? ¡Qué grupo más animado! ¡Vamos! Demostremos lo que podemos hacer. ¡Un Moraloc! ¿Eres realmente tan aterrador como todos en Azeroth creen que eres? Odio pensar qué pasaría si la legión alguna vez llegase a corromper a los de tu clase. A pesar de lo que tu gente le hizo a la mía, lucharé a tu lado. ¿Estás listo? ¡Qué noble! ¡Cállate y pelea, Dranei! ¿Una Dranei? No era lo que esperaba. Nuestra gente una vez estuvo enemistada. Pero ahora somos aliados. ¡Juntos triunfaremos! Creo que mi gente nunca se encontró con la tuya cuando estuvimos a bordo del Genedar. Esto será interesante. El enemigo caerá ante nuestra embestida. Nuestra fe prevalecerá. ¡Oh! Otra raza que viaja por la gran oscuridad del más allá. No llegaste aquí por accidente, ¿verdad? Luchamos juntos nuevamente, hijo de Durotan. ¿Estás listo para la batalla? Por supuesto. Es bueno verte. ¡Tral! Es bueno pelear nuevamente a tu lado. ¡Uter el Iluminado! Juntos lucharemos por la luz. Muy bien. Veamos lo que tienes. ¿Eres de Azeroth? Es increíble. Te alejas de tu planeta por un par de años y todo se va al infierno. ¿Qué? ¡Nunca he estado en Azeroth! Sin la Alianza los Dranei habríamos sido asesinados por la Horda de Hierro. No sé cómo agradecértelo. ¡Gloria a la Alianza! ¡Oh, gracias a la luz! ¡Un aliado de confianza! Después de todo lo que has hecho por mi gente, me alegra poder luchar a tu lado, Rey Varian. ¡Saludos! ¡Luchemos juntos! Encantada. Es un honor pelear junto a ti. ¡Qué afortunada soy por contar con aliados tan valientes! ¡La fortuna nos sonríe! ¡Juntos prevaleceremos! ¡La luz está con nosotros, camarada! ¿Tú? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Entonces estamos del mismo lado esta vez? ¡Qué decepción! Luz, dame paciencia. De verdad, esto me disgusta tanto como a ti. ¡Oh, así que de ahí provenía ese horrible olor! ¡Bien dicho! ¡La victoria será nuestra! Responderemos a las plegarias de mi gente. ¡La luz nos guiará a la victoria! ¡Somos el escudo contra la oscuridad! ¿Están listos para proteger al inocente? ¿Se han preparado para la lucha que se avecina? ¡No teman, pues yo estoy lista! ¡La luz nunca flaquea! ¡No importa cuál sea el enemigo! ¡No me daré por vencer! ¡Apreciaría que no me vuelvas a hablar nunca más! Lo siento, ¿podrías repetir eso? Todo logro obtenido será gracias a la ayuda de la luz. ¡Que la luz te ampare! ¡En el nombre del profeta! ¡En el nombre de la luz! ¡Descansa en paz! ¡Que la luz te redima! ¡No fuiste rival para la luz! ¡La fe me permitió cumplir mi destino! ¡Tu fuerza te ha abandonado! ¡Si tan solo hubiéramos seguido siendo aliados! ¡Matar a un ser de luz! ¡¿Qué he hecho?! ¡Ese es el destino de todos los demonios! ¡Eras tú o la alianza! ¡Tomé mi decisión! ¡Nunca debiste haber renunciado a la paz! ¡Podríamos haber permanecido juntos en la luz! ¡Tu cruel desenfreno asesino ha terminado! ¡Gabras espaciales! ¡Qué absurdo! ¡Mi fe es recompensada! ¡Haré que los exarcas estén orgullosos! ¡Una sabia decisión! ¡Aún hay mucho que aprender! ¡Buena elección! ¡Esto acaba aquí! ¡Defenderé mi posición! ¡Pueden desafiarme! ¡Si se atreven! ¡Nadie puede abatirme! ¡Nunca me arrodillaré ante ustedes! ¡Esta es una carga que debo llevar sola! ¡Hagan su mejor esfuerzo! ¡La luz me protege! ¡La fe es mi escudo! ¡Los Naru están conmigo! ¡Otro triunfo para la alianza! ¡La luz nos bendice! ¡Nunca se rindan! ¡No flaquearemos! ¡Agradezco que estés aquí! ¡Eres una inspiración! ¡Oh! ¡Necesitaba eso! ¡Siempre recordaré esto! ¡Estuve a un paso de caminar hacia la luz! ¡Me has salvado! ¡Necesito más maná! ¡Me falta maná! ¡Me queda poco maná! ¡Me niego! ¡Es imposible! ¡Me pides lo imposible! ¡La luz brilla sobre ti! ¡Se necesitará más que eso para detener a los Draenei! ¡Por la luz he regresado! ¡No nos equivocamos al confiar en el profeta! ¡Nunca debo descansar! ¡Cuando todo parece perdido, debemos aferrarnos a nuestra fe! ¡Si este es en verdad el fin, caeré luchando! ¡Estoy acostumbrada a hacer sacrificios! ¡En la luz, triunfamos! ¡La victoria es nuestra! ¡Hizo falta toda nuestra fuerza! ¡Debemos atacar ahora! ¡Aquí es donde deberíamos enfocarnos! ¡Ataquen ahora! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡La fuerza de la luz fluye a través de ti! ¡Déjame adivinar! ¡No es tu primera vez! ¡Tienes un don natural! ¡Debes curar tus heridas! ¡Encuentra una fuente de sanación! ¡Estoy segura de que puedo persuadir a esos mercenarios para que se nos unan! ¡Lucharemos juntos! ¡No enfrentarán solos al enemigo! ¡Debo regresar a la base! ¡Mantengan la formación! ¡Regresaré! ¡No! ¡No me olvidaré de ti! ¡No pude protegerte! ¡Necesito tu ayuda! ¡No podré resistir mucho más! ¡Ayúdenme! ¡Este es nuestro momento! ¡Avancemos! ¡Vamos por el núcleo! ¡Deberíamos invitar a esos mercenarios a que se nos unan! ¡Su fuerte es vulnerable! ¡Podemos capturarlo! ¡Tomen el control de esa torre de vigilancia! ¡Debemos capturar el objetivo! ¡El objetivo! ¡Debemos asegurarlo! ¡Estas cosas parecen importantes! ¡Deberíamos recogerlas! ¡Juntemos estas cosas! ¡Cuidado! ¡El peligro acecha! ¡Ten cuidado, camarada! ¡Enfrentaremos aquí al enemigo! ¡Defiendan nuestro núcleo! ¡Protejamos nuestro fuerte! ¡Esta estructura no debe caer! ¡Debemos defender esta estructura! ¡Protejamos a nuestro aliado a toda costa! ¡Defiendan a nuestro aliado! ¡Resistan contra nuestros enemigos! ¡Defiendan esta torre de vigilancia! ¡Debemos destruir esa estructura! ¡Derriven esa estructura! ¡Dejen al enemigo sin ayuda de su aliado! ¡Concentren sus ataques sobre este enemigo! ¡He perdido de vista al enemigo! ¡El enemigo ha desaparecido entre las sombras! ¡Hay que detener a ese héroe! ¡Lucharemos juntos! ¡No dejaré que caigan! ¡Salgan de ahí! ¡Retirada! ¡Deberíamos asignar escoltas a la carga! ¡La carga está indefensa sin nosotros! ¡Hm! ¡Deberíamos entregar lo que tenemos! ¡Debemos entregar estas cosas!